Es una buena noticia para los consumidores. Yo creo que el Gobierno desde el primer momento que comenzara esta crisis y el incremento de la inflación está haciendo un llamamiento a esas medidas. Les recuerdo que el Gobierno ha adoptado todas las medidas que estaban en su mano para proteger a los consumidores, ayudas que ya están en marcha y que están llegando a todas las familias, a los trabajadores, a los estudiantes, también a los autónomos, a las empresas, a los sectores afectados y por tanto el Gobierno está haciendo todo lo que puede hacer. Del mismo modo que cuando hacíamos ese llamamiento a un pacto de rentas contemplábamos que todos arrimáramos el hombro y en ese todos por supuesto que la cadena de distribución se una también a esos compromisos es una buena noticia. Pero también con ese llamamiento a proteger a los sectores más afectados hemos hecho un esfuerzo, como ustedes saben, muy importante para que efectivamente el labón más débil de la cadena, en este caso los agricultores y los ganaderos, no se puedan ver nunca perjudicados por esos precios. Por eso hemos hecho esa ley de cadena alimentaria para garantizarles los precios y hemos puesto ayudas también para el sector para garantizar esos precios que deben también una ganancia para el sector primario.